Para el ambientalista Álvaro Martínez Espíndola, el derribo de una parota solo se justifica cuando ha sido afectada por alguna plaga, como fue el caso de la que se encontraba frente al Centro Estatal de Menores por la carretera Acomala. Primero se tiene que recuperar respecto a este tema, replantear ese punto de acuerdo que hubo hace varios años en el gobierno de Marenguiano, que se hizo el vapor, se hizo muy rápido, entonces se tiene que replantear para ver cómo volverlo a trabajar y cómo tratar el tema de las parotas. Hay especies como el huiselacate, que es también muy importante. ¿Por qué? Porque está dentro de la norma. Y eso también hay muchos ejemplares de huiselacate en la ciudad. Entonces también son temas que se tienen que revisar. Recordó que hace años los diputados aprobaron un punto de acuerdo obligando a que quien tire una parota siempre planta de la misma especie en una superficie de una hectárea, lo cual, dijo, es inviable. Crear bosques de parotas, pues genera problemas debido a la biodiversidad, más en un estado, bueno, también biodiverso como Colima, ¿no? Además a esto hay que sumarle de que no cualquier persona quiere que siempre su terreno de parotas, porque después vienen problemas y lo quiere aprovechar para otros usos, pues realmente la parota es maderable, pero tiene que esperarse a que lo pueda aprovechar. Después puede haber candados porque tú estás recuperando un espacio de parotas, entonces después no puedes aprovechar esas parotas, se puede hacer un terreno forestal donde tienes que pedir permiso a Semarnat, entonces complica. Explicó que los permisos para derivar una parota los otorgan los municipios, pero esos tienen que tomar en cuenta al Instituto del Medio Ambiente. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.